Sí, esta es la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Ayuda o Our Lady of Good Help. Es una capilla muy bonita, hecha de puro tabique, todo, 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 todo. Y ese es el nombre en inglés. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Our Lady of Good Help o Nuestra Señora de la Ayuda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos rápido. Gracias. 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 Gracias.